Ay, me voy a ir a la carnaval Ay, papas de Bolívar con tremenda borrachera Ay, morenada, azulé, me bebé bien la cadera Ay, después que yo me emborrache, me acuestan en una estera Ay, me quedaré solito jugando con mi morena Ay, currucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Boza lo que esté para ti Ay me voy para ese bolivar con tremenda borrachera Ay después que yo me emborrache La cuesta es una estera Ay me quedaré solito Jugando con mi morena Ay nos quedamos jugando Hacemos la pelotera Ay currucuchu cuchu cuchu Ay currucuchu cuchu cuchu Ay currucuchu cuchu Ay carra 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 La morena de hojas juguetes Mueve bien las caderas Ay currucuchu cuchu Ay currucuchu cuchu ¡Suscríbete al canal!